Llegamos a Nepal, acabamos de entrar justo. Hemos sellado ya los carnets y ya está listo. Estamos ya en la aduana, ya estamos dentro de Nepal, así que dejamos India y bueno pues... Y todo lo que se pasa ahí no se queda en India, no quiero llevarlo conmigo a ningún lado. Que lo que se quede ahí, que se quede en el olvido, olvido y no quiero recordar eso ya jamás en mi vida. Hemos seguido con nuestro viaje, con nuestra vida, ahora iremos a España unos días para descansar y luego continuaremos y como si no hubiera pasado nada. Eso siquiera para nosotros y es una mala experiencia, hay que ser fuerte, como dice a mi madre, hijo de la vida y de los valientes. Así que la menos la salida y está todo el día llorando no sirve para nada. Así que mujeres, si os ha pasado esto o alguna vez Dios quiera que nos pase, la cabeza bien alta. Pues la video se acaba, tenemos una segunda oportunidad y hay que cogerla. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!